Álgebra A ¿Qué estudia el álgebra? ¿De qué modo permite resolver diversas situaciones problemáticas? ¿Cuál es el aporte del álgebra al campo profesional de la ingeniería? Álgebra es una rama de las matemáticas que estudia la combinación de elementos en estructuras abstractas, acorde a ciertas reglas. Para ello, aborda diversos conceptos tales como vectores, sistemas de ecuaciones lineales, matrices y espacios vectoriales. Su aporte resulta fundamental en el campo de la ingeniería, ya que otorga herramientas lógicas y matemáticas necesarias para desarrollar estrategias y alternativas de solución a muchos de los retos diarios de su actividad profesional. Álgebra A es una materia común para las carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería. La asignatura tiene como objetivos específicos modelar en el lenguaje algebraico diversas situaciones, establecer correspondencias entre los registros geométricos y algebraicos y reconocer la pertinencia de los contenidos para la producción de modelos específicos en el campo de la ingeniería. Esta materia les permitirá a las y los estudiantes adquirir habilidades y capacidades apropiadas para el desarrollo de estrategias que permitan abordar diversas problemáticas relacionadas con la ingeniería para su posterior análisis y resolución, reconociendo la pertinencia y potencia de sus instrumentos. ¡Gracias! Gracias.